Buen día, gracias a todos por estar presentes y escuchar esta grabación. Soy Ron López del Centro Regional, soy un asesor en educación especial y abogacía. Este día voy a presentar la planificación de transición para estudiantes de secundaria en educación especial, o sea, que tengan planes educativos, IEP. Voy a hablar sobre de noveno a doce grado y al duodécimo. Y hablamos sobre los requisitos que contiene el plan educativo de transición. Los temas para hablar el día de hoy serían, como les repito, compartimos consejos sutiles, pequeños pasos, que las personas pueden tomar en cada nivel de grado para prepararse mejor para la transición secundaria. Temas de discusión. Seguimos a los tres puntos más esenciales. El primero va a ser hablando sobre su plan familiar que tiene individualizado con centro regional. Este está adoptado como un plan conjunto con el IEP, que es el programa de educación individualizado que se le hace en la escuela. El plan de transición de utilizado ITP, este con las siglas ITP, es el programa que está adjunto a su documento de IEP. Este usualmente ocurre a los 16 años y vamos a hablar un poco más sobre eso en un momento. Este vamos a hablar sobre los requisitos mínimos estatales, planificación de transición por grado y la educación más allá de la preparatoria. Adicionalmente, este vamos a hablar sobre el Departamento de Rehabilitación. ¿Qué es el programa educacional individualizado con las siglas de IEP? Es un programa de educación individualizado. Está declarado por la escrita del programa educativo diseñado para satisfacer las necesidades individuales de un estudiante. Cada estudiante que recibe servicios de educación especial debe tener un IEP. De acuerdo con la ley para la educación de las personas discapacitadas, en inglés es Individuals with Educational Act, o sea, le llamamos por las siglas IDEA. El IEP tiene dos propósitos generales. La primera, crear metas medibles para el estudiante que el equipo de IEP crea y él y ella puede lograrla de forma realista en un periodo de un año, o sea, de 12 meses. La escuela educativa o el programa educativo usualmente son de 42 semanas, no completa la totalidad del año, pero las metas corren de un año a otro año escolar. En el cumpleaños o cuando se inició el primer IEP y cada año consecutivo tienen un IEP a través de su experiencia escolar. El número de servicios de educación especial y relacionados, así como ayudas y servicios suplementarios que la escuela proporciona por estudiantes, la otra área en donde se tiene que incluir el IEP como servicios relacionados, o sea, el habla lenguaje, terapia ocupacional, etc. El plan de transición individualizado, con las siglas IEP. Cuando el estudiante con un IEP cumple los 16 años de edad, el equipo de IEP comienza a desarrollar un plan de transición individualizado, así como lo han hecho a través del IEP, o sea, el plan educativo individualizado regular, el académico y servicios. Así incluye el ITP también es centralizado. Como les dije, es parte del IEP, identifica metas y objetivos para preparar al adolescente o a su adolescente para la transición de la escuela hacia la vida adulta basados en los intereses y también sus necesidades. De acuerdo con IDEA, el IEP debe incluir metas postsecundarias, apropiados y medibles, basadas en evaluaciones de transición apropiadas para la edad relacionada con entrenamiento, educación, empleo y, cuando apropiado, habilidades de la vida independiente. Los servicios de transición incluyen cursos de estudio necesarios para la ayuda del estudiante para alcanzar las metas. Durante esta presentación van a ver ciertos códigos abajo que son aplicables a lo que está relacionado a cada área. Esto significa que el equipo de IEP debe desarrollar metas medibles para el estudiante que se centren en la vida después de la preparatoria y especificen qué servicios de transición son necesarios para ayudar al estudiante a alcanzar esas metas. La planificación de transición puede ocurrir durante la reunión del IEP o puede ocurrir en una reunión separada para dar más tiempo para centrarse en las necesidades y preferencias del estudiante. Si les anticipo que esto no es algo que muchos distritos practican, usualmente lo hacen concurrentemente o después de que hablan a través y se programa el IEP y luego continúan en esa misma reunión con con la reunión de transición. Las opciones al terminar la preparatoria. Una de las decisiones más importantes que usted y su adolescente tendrán que tomar es si él o ella se gradura con un diploma currículo básico o dejar la preparatoria con un certificado de cumplimiento, o sea el currículo alternativo. Comiencen a hablar con su equipo de IEP sobre los programas disponibles a través de la escuela de su adolescente. Hay varios programas disponibles dependiente de que el distrito o escuela autónoma, o sea si es charter privada, pertenezca a su adolescente. Vamos a hablar sobre el currículo básico, o sea diploma de preparatoria, o como se dice graduación. El currículo básico, diploma de preparatoria, se otorga un diploma a los estudiantes que han cumplido todos los criterios para graduarse según los estándares del distrito y el IEP. Abajo tenemos metas post secundarias, cursos de estudio. Un diploma es necesario para el empleo, las fuerzas armadas, admisión a las universidades, escuelas de artes o físicos o vocacionales, ayuda federal para estudiantes, becas, préstamos, fondos, etc. Y para pagar los gastos universitarios. El curso de estudios, el estudiante participa en un curso de estudios que satisface los requisitos de graduación con o sin adaptaciones y modificaciones. Las clases incluyen inglés, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, educación física, optativas, o sea las opciones que tienen, artes visuales, ciencias, educación profesionales, técnica, lengua extranjera, programas y clases ocupacionales regionales. Estas las optativas son necesarias para que empiecen a desarrollar intereses. Los requisitos mínimos estatales del curso son los siguientes. A partir del año escolar del 86 al 87, el Código de Educación de California ha especificado un conjunto mínimo de cursos para cumplir con los requisitos estatales para graduarse de una escuela secundaria y recibir un diploma. Las juntas directivas de las agencias de educación locales, o sea LEA, son las siglas, tienen la autoridad para complementar los requisitos mínimos estatales a nivel local. Para esto, todo distrito tiene sus niveles y cómo los pueden complementar si el estudiante falla en ciertas áreas necesarias. Eso lo tiene que consultar con su distrito escolar local. Este código establece que todos los alumnos que reciban un diploma de graduación de una escuela secundaria de California deben haber completado todos los siguientes cursos mientras estaban en los grados 9 a 12. A menos que se especifique, cada curso tendrá una duración de un año escolar entero de agosto a septiembre, perdón, de agosto a junio, de septiembre a julio, como sea, este llena el año escolar completo. O sea, tres años de curso de inglés, dos cursos de matemática, incluido un año de álgebra y dos cursos de ciencias, incluidas las ciencias biológicas y físicas. Son dos años y tres años sobre inglés. Tres cursos de estudios sociales, incluida la historia y la geografía de los Estados Unidos, historia, cultura, geográfica, mundial. Un curso, un semestre en gobierno y educación cívica estadounidense y un curso de semestre en economía. Un curso de artes visuales o escénicas, idioma extranjero. O a partir del año escolar 2012 al 13, educación técnica profesional. Con el fin de satisfacer el requisito mínimo del curso, un curso de lenguaje estadounidense de seña puede considerarse como un idioma extranjero. Adicionalmente, dos cursos de educación física, a menos que el alumno ha sido exento de conformidad con las discapacidades de la sección 51-24. En ciertas instancias, esto requiere firma del pediatra o doctor de examinación. Otros cursos adoptados por la junta de gobierno local de LA o consulte con su distrito local. Este es un resumen de los requisitos. Los estudiantes con discapacidades deben cumplir con todos los requisitos de graduación estatales y locales. Álgebra 1 es el requisito de graduación del estado. Su distrito escolar local puede requerir cursos de matemáticas adicionales. Algunos estudiantes con discapacidades debido a la naturaleza específica de su discapacidad pueden solicitar una excepción del requisito de graduación de Álgebra 1. Si después que se hayan proporcionado todos los servicios de apoyo, el estudiante no puede aprobar el curso. Los estudiantes con discapacidades que pueden acceder al plan de estudio básico a un ritmo más lento para cumplir con los requisitos de graduación pueden consultar con el equipo de IEP para encontrar una manera de obtener un diploma. Quinto año de secundaria, requisito mínimo del estado, certificado de desarrollo educativo general conocido como el GED. El estatus de graduación a los 18 años, de 0 a 17 a 19. Si un estudiante recibió un diploma de preparatoria con aprobación del distrito, él o ella ya no es elegible para servicios de educación especial, incluyendo servicios de transición. Los estudiantes que obtengan un diploma han finalizado su educación preparatoria y el distrito ya no tiene obligación o responsabilidad legal para ofrecer servicio a este punto en adelante. Tenga en cuenta, no se requiere que una escuela post secundaria proporcione el FAPE como lo gratuito y apropiado sin costo a los padres. Más bien, se requiere que las escuelas post secundarias proporcionen las adaptaciones académicas adecuadas según sea necesario para garantizar que no discriminen por motivos de discapacidad. Esto tiene mucha importancia, ya que el único documento que les va a ayudar y satisfacer muchas de las áreas de necesidad de adaptaciones que van a necesitar en un estudio post secundario va a estar escrito en este resumen. Y esto es proporcionado por la escuela. La oficina de servicios para el estudiante para discapacitados examina las adaptaciones enumeradas en el IEP de su hijo para ofrecer ese apoyo. Además, si una escuela post secundaria proporciona vivienda estudiantil a estudiantes sin discapacidades, debe proporcionarlo a una vivienda comparable, conveniente y accesible para estudiantes con discapacidades al mismo costo. Pasamos al currículo alternativo. Esto es certificado de cumplimiento. Los estudiantes son elegibles cuando cumplían los 18 años a los 22 años. Un estudiante con un IEP tiene la oportunidad de obtener un certificado de cumplimiento al terminar la preparatoria, si incluyó un conjunto de créditos obligatorios, alcanzó las metas de su IEP o participó en el programa educativo con una asistencia satisfactoria. Las metas postsecundarias pueden aplicar para empleo que no exigen un diploma. Certificado de Desarrollo Educativo General, el GED, no es aceptado por las Fuerzas Armadas. Pueden inscribirse en cursos sin créditos o educación comunitaria en escuelas locales para adultos, colegios comunitarios, etcétera. Y el etcétera es como vocacional también. Hay unos programas de certificado que no requieren un diploma. Subvenciones basic, perdón, becas, organizaciones privadas tampoco son aceptadas. Curso de Estudios. El curso de estudio del estudiante se centra en conseguir un certificado que cubre habilidades funcionales en las áreas de matemáticas con un programa adaptado a metas adaptadas. Inglés, igual, lenguaje y lectura, artes, capacidad auditiva y oral. Habilidades de vida independiente, arreglo, higiene, seguridad personal, habilidades para la vida. Las habilidades vocacionales. Explorar, exploración de carrera. Exposición a experiencias adentro y afuera de la escuela. Entrenamiento relacionado con el trabajo, vida, trabajo y futuro. O sea, los intereses del estudiante. El estatus de graduación a los 18 años. Los estudiantes con discapacidades que reúnan los requisitos para un certificado que cumplimiento son elegibles para participar en una ceremonia de graduación o cualquier actividad escolar. O sea, cuando ellos cumplen los 18 años y puede ser a los de 17 a 19, si aplica y quiere participar en su clase de graduación, aunque él va a seguir o ella va a seguir con su estudio transicional después de los 18 años, pueden participar en una ceremonia de graduación. Es lo que quiere decir. O cualquier actividad escolar relacionada con la graduación al que el estudiante de edad similar sin discapacidades serían elegibles para participar. Los estudiantes que obtengan un certificado de cumplimiento pueden seguir buscando un diploma y son elegibles para seguir recibiendo servicios de educación especial hasta los 22 años de edad o hasta que consigan el diploma. Lo que ocurra primero de acuerdo al Código de Educación del Estado de California. Siguiente. Los consejos útiles. Informe a la escuela con tiempo si usted necesita un intérprete. Esté presente en la reunión del IEP y ITP. Informe a la escuela con tiempo si necesita que el IEP y ITP de su adolescente sea traducida a su lengua materna. Pídele al administrador escolar quien esté redactando el IEP y ITP que él lea el texto en voz alta para garantizar que usted, su adolescente y el equipo de IEP estén de acuerdo con lo que dice. Anime a su adolescente a hacer el partícipe activo en su IEP y ITP. Fanvizarse con las adaptaciones que haya acordado en el equipo de IEP y que por lo general sea documental en la sección educativa pública adecuada gratuita. Es una parte específicamente puesta o por escrito o asignada en los documentos del IEP. Si necesitan adaptaciones adicionales, solicite una reunión del IEP. Las adaptaciones pueden variar de estudiante a estudiante y se basan en evaluaciones y en necesidades identificadas. Anime a su adolescente a asistir a ferias de empleo en la escuela, en la comunidad o en el centro regional y vaya con él. Para esto necesita a usted involucrado, informarse, ver los boletines que vienen de la escuela, escuchar los mensajes que le mandan, el correo electrónico, invitaciones. Todos estos son útiles para usted. Fanvizarse con el proceso de empleo vocacional del Departamento de Rehabilitación, conocido como DOR. El DOR es un recurso comunitario que puede brindar apoyo para alcanzar sus metas de empleo, como libros para la universidad, uniformes de trabajo, apoyo en el trabajo y a veces también financiero, financiero de escuela o estudio adicional. La escuela de su adolescente puede tener un enlace en la plantel escolar. Consulte con un maestro de transición de su adolescente. Anime a su coordinador de servicio a asistir a sus reuniones de planificación de su IEP-ITP. Si él o ella no puede asistir, su coordinador de servicio puede referir su solicitud al equipo de servicios de apoyo educativo del Centro Regional de Westside. La planificación de transición de grados de nueve, noveno a duodécimo. Comience a pensar y hablar con su adolescente sobre la vida después de la preparatoria. Ayude a crear una visión de lo que él o ella le gustaría estar haciendo como adulto. Dónde le gustaría vivir, trabajar y quién sería su círculo de apoyo. Es muy importante reconocer los intereses de su hijo o hija en estos periodos de principio para saber a dónde vamos a ir o vamos a culminar su curso de estudio, sea al duodécimo o sea a los 22 años. Hable continuamente con su adolescente para ayudarlo a entender su discapacidad. Hable sobre lo que hace bien, qué no es fácil para él y qué servicios o adaptaciones recibe actualmente en la escuela para ayudarlo. Esto está escrito usualmente a través de su IEP en las bases de necesidad y en las bases de fortaleza en cada año que habla y se reúne con su equipo de IEP. Atime a su adolescente a abogar por sus necesidades en cualquier manera posible y metas al incluirlo en todas las reuniones relacionadas con su educación y su futuro, como el IEP y el IEP. No solo es obligatorio invitarlo o incluirlo por ley, sino que es la habilidad importante para que los adolescentes aprendan a medida que se encaminan hacia la vida adulta y escuchar los planes que el equipo ha logrado obtener y en conjunto hacer para él o ella. Asistir a la Feria de Conferencia de Transición de Westside Regional Center al Centro Regional del Oeste anual cuando su adolescente cumpla los 14 años. Usted puede solicitar la fecha de eventos próximos a su coordinador de servicio. Visita al Centro Regional de Recursos Familiares y Empoderamiento de Westside o visitando al sitio web del WRC, el Westside Regional. Ahora comparamos su currículo alternativo, currículo básico. No es comparación, sino que os detalle. El estudiante tiene desafíos para acceder al currículo básico para el requisito mínimo estatal sin modificaciones. Empujar a los estudiantes para que superen sus capacidades para generar frustración. Los estudiantes, el diploma de preparatoria, ellos pueden completar todos los cursos requeridos sin modificaciones. Algunos estudiantes pueden tener acceso, pero a un ritmo más lento. Debería haber una discusión con el equipo sobre esto. El décimo grado. Asegúrese que la escuela le proporcione una evaluación de transición. Esta evaluación incluye o puede incluir lo siguiente. Información sobre su adolescente, los intereses, habilidades, desafíos. Evaluación de habilidades de la vida independiente. También hay herramientas de evaluación disponibles para estudiantes sin uso del habla. Ayuda al equipo del IEP a entender las metas del adolescente para después de la preparatoria. Estas evaluaciones pueden ser protocolos formales e informales. Asegúrese de que su adolescente tenga un plan de transición individualizado, el cual es parte del documento IEP. Las escuelas deben desarrollar un IEP no más tarde de cuando el adolescente cumpla 16 años y pueden, si es apropiado, desarrollar el plan desde los 14 años. Por ejemplo, es bueno comenzar antes para el estudiante con discapacidades significantes o que estén en riesgo de abandonar la escuela. Esto asegura que tenemos basado más apoyo, más detallado o más prevenciones establecidas para que tenga mejor éxito o quitemos el riesgo de abandonar la escuela. Las metas de transición. Si su adolescente está planeando asistir a un colegio universitario o universidad. Pregúntele al equipo de su IEP si hay algún consejero o representante dentro del plantel escolar disponible para ayudar con la solicitud de adaptaciones de exámenes de los siguientes servicios para estudiantes con discapacidades. Para los exámenes de colegiales para los exámenes de colegiales, el AP, el PSAT, el PSAT, el NMQT, el PSAT, 10 y exámenes de materias. Hay unos exámenes que pueden hacerlos antes para práctica y para esto le damos el sitio del SAT.org para un sitio de visita, un enlace que puede visitar para más información. Adicionalmente, el sistema de accesibilidad y adaptaciones. Este examen es conocido como el ACT y es para más información visite el enlace abajo que está escrito. Hay excepciones de pago del SAT disponibles para estudiantes de bajo ingreso de grado a onceavo a diodécimo grado. Y las excepciones de pago del examen de materias del SAT están disponibles para estudiantes del noveno al doceavo grado. Le sugiero que comuníquese con su escuela para recibir más información o visite al enlace notado abajo. Asegúrese de que su adolescente esté en cambio de completar el número de créditos necesario para graduarse con un diploma. Un atraso en estos créditos o una falla en sus grados puede detenerlo un semestre entero si es una materia necesaria. Pregúntele al equipo del IEP sobre el progreso de su adolescente hacia su curso de estudio y las metas anuales de su IEP. Revise qué metas deben continuar o modificarse según el progreso de su adolescente. Asegúrese que las habilidades y necesidades de adaptación a su adolescente estén al día. Si no fuera el caso, solicite una reunión de IEP lo más pronto posible. Estas adaptaciones pueden ser algo muy mínimo como un asiento preferible para que él pueda estudiar sin distracciones. Otras adaptaciones pueden ser si tiene audición o si necesita una tableta, algo de escribir a mano o sin usar el lápiz y papel. Son adaptaciones que pueden solicitar. Asegúrese que todos los servicios relacionados se hayan proporcionado a su adolescente de acuerdo con las fechas y frecuencia escrita en su IEP. Si no fuera el caso, documente todas las sesiones, fechas faltantes y solicite una reunión del IEP para discutirlas. O sea, sesiones específicas de terapia o si le han fallado en las frecuencias de su logro académico. Eso se puede hablar con su equipo de IEP. Aliente experiencias de voluntario. Aprendizaje por los medios de servicio y empleo. Estas experiencias, como hablé adelante, la escuela puede proporcionar su consejero o un maestro de transición disponible en su escuela. Lengua y literatura. La lectura comienza reconociendo símbolos. Esto es el currículo alternativo certificado de cumplimiento. Esto puede incluir lectura de señas. Detenerse, empujar y continúa leyendo las instrucciones. Para muchos estudiantes con discapacidades es posible que deban tener textos de lectura, respaldados con grabaciones de audio o lectura de adultos. Al aprender a leer el horario de un autobús, un letrero en el baño o direcciones, un estudiante con discapacidades gana independencia. Las habilidades de matemática. Y estos son solo unos pocos ejemplos de las áreas en donde se acomodan y se modifica para el certificado de cumplimiento. Las habilidades matemáticas funcionales incluyen decir la hora, contar y usar dinero, balancear una chequera, medir y comprender el volumen. Para los estudiantes de mayor desempeño, las habilidades de matemáticas se expandirían para incluir habilidades orientadas vocacionalmente, como hacer un cambio o seguir un horario. El onceavo. Ayude a su adolescente a identificar requisitos de ingreso de varias opciones de entrenamiento profesional en la comunidad. Lleve a su adolescente a visitar colegios universitarios o programas a los que podría interesar asistir después de la preparatoria. Es muy bueno visitar estos colegios universitarios o programas pronto para que el estudiante tenga tiempo suficiente de cumplir los requisitos de admisión para la escuela de su elección. Cada universidad o colegio universitario tiene sus fechas donde debe de cumplir las aplicaciones y para ser aceptado o ver si es elegible. Infórmese de los costos asociados con opciones de entrenamiento y educativas. El centro regional no puede cubrir costos de colegiatura. Infórmese sobre los servicios de apoyo disponible en colegios universitarios u opciones de entrenamiento profesionales. Por ejemplo, servicios para estudiantes discapacitados. O sea, el departamento de Disabled Student Services. Ayude a su adolescente a practicar habilidades de autodefensa para acceder a los servicios. Lo que quiero decir es algo así. Que puedan decir, no, esto no me pertenece. Quiero esto o necesito esta ayuda. Ayude a su adolescente a practicar habilidades de la vida independiente. O sea, tener presupuesto, hacer compras, cocina básica, limpieza y arreglo personal. Desarrolle un plan de transporte en la comunidad. Por ejemplo, autobús, el access, taxi, Uber o Lyft. Vehículo personal se puede manejar. Y discuta la necesidad de entrenamiento en habilidades para el viaje independiente. Fortalezas de habilidades sociales de su adolescente también son sumamente importantes de poder comunicarse con otras personas y sostener una comunicación y trabajar en conjunto. Si el departamento de rehabilitación determina que su adolescente es elegible para su servicio, el DOR debe desarrollar un plan individualizado para el empleo. Estas son las siglas del IPE. Es otras siglas que pertenecen a otra agencia, como repito, el DOR. Ellos tienen que desarrollar lo más pronto posible para el momento en que el adolescente salga de la escuela y debe considerar su IEP y estar coordinado con sus metas, objetivos y servicios identificados en su IEP. Ayude a su adolescente a investigar profesionales de interés tanto como sea posible. Investigue, investigue sus habilidades, experiencias, buscan los patrones como cuando contratan a personas para ese trabajo y ayude a su adolescente a trabajar en desarrollarlas. O sea, si voy a ser maestro de educación física, qué son los requisitos, tengo que estar en forma, tengo que correr, tengo que averiguar y tengo que saber sobre el cuerpo, identificar las actividades físicas necesarias. Ayude a su adolescente a finalizar la planificación para vivir en casa con usted, en un hogar grupal, con un compañero de cuarto o de forma independiente, con o sin servicios de apoyo. Infórmese sobre los costos asociados con arregla, arreglos de vivienda. Ayude a su adolescente a practicar habilidades de vida independientes, presupuestos, compras, cocina, limpia, arreglo personal, etc. En casa. Anime a su adolescente a ser lo más independiente que pueda y abogar por sí mismo. Ayude a su adolescente a entender su discapacidad, cómo afecta su aprendizaje y qué adaptaciones lo benefician. Sumamente muy importante saber el que no puedo es lo que esto determina o expresa. El duodécimo grado. Diploma de preparatoria. Asegúrese que su adolescente tenga la cantidad requerida de créditos para graduarse y que esté cumpliendo sus requisitos de graduación. En muchos casos necesita hacer tiempo comunitario y horas de comunidad para completar estos créditos. Confirme la fecha de graduación de su adolescente y que su adolescente podrá participar totalmente en la ceremonia de graduación y en cualquier otra actividad del último año. Si le faltan créditos, ha faltado mucho a la escuela. Eso también le puede perjudicar la participación a estos eventos. Si su adolescente engrasará del sistema escolar, asegúrese de estar familiarizado con las opciones de servicios post secundarias mediante el Centro Regional de UESA y el Departamento de Rehabilitación. Invite a un representante del DOR y a su coordinador de servicios a su reunión de planificación de su IEP o ITV. Si en estos casos ambos necesitan más ayuda, ambos personas no pueden asistir, tratemos de ponerlos en comunicación con alguien del Centro Regional que puede ayudarlo a participar y a coordinar también con usted. Pida a la escuela que proporcione los resultados de cualquier inventario de interés o evaluaciones para determinar la vocación para ayudar en el desarrollo de metas de transición. Trabaje con el equipo de la IEP y coordinador de servicios para apoyar a su adolescente con el desarrollo de metas de educación post secundaria, por ejemplo, colegio universitario, oportunidades vocacionales y empleo, la identificación de los apoyos necesarios. Asegúrese de tener una copia del resumen del desempeño de su adolescente una vez que él regrese de la preparatoria. Este es un resumen del logro académico y el desempeño funcional del estudiante que incluye recomendaciones sobre cómo ayudar a su adolescente a alcanzar sus metas post secundarias. Anteriormente les hablé sobre este resumen. Usualmente es un documento que está puesto en el IEP, el último IEP de su adolescente. Puede ser una página, puede ser dos páginas y este resumen es lo que usan para el siguiente paso de post secundaria. Anime a su adolescente a practicar habilidades de entrevista en casa o la escuela. Las universidades también tienen esto y también los empleadores tienen una forma de entrevista. Visite algunos servicios de empleo antes de salir de la preparatoria. En ocasión puede haber listas de espera para programas de empleo. De modo que se recomienda comenzar a planificar un año antes de que su adolescente ingrese del sistema escolar, o sea, su último año, antes de su último año. Ayude a su adolescente a iniciar un currículum y actualizarlo según sea necesario. Asegúrese de proporcionar una copia a su coordinador de servicios. El currículum vital es donde enseña sus experiencias, si ha trabajado, cuánto tiempo, los entrenamientos que ha tenido o sostenido durante la escuela, afuera de la escuela también. Ayude a su adolescente a finalizar la planificación para vivir en casa con usted, en un hogar grupal, con un compañero, con o sin servicios y apoyos. Infórmese sobre los costos asociados, adicionalmente de vivienda. Ayude a su adolescente a practicar habilidades de vida independiente, presupuestos de compra, limpieza, arreglo personal, etc. La posgraduación. Esta educación es más allá de la preparatoria, que es lo que pasa después, que termina su preparatoria. El duodécimo grado ya terminó. Si su estudiante está interesado en educación postsecundaria, ayúdelo a explorar cursos de colegio, universitarios, escuelas de artes y oficios, educación para adultos o programas certificados que podrían generar oportunidades de empleo. Es genial visitar estos colegios universitarios, programas temprano para que el estudiante tenga bastante tiempo para cumplir los requisitos de admisión de las escuelas de su elección. En muchos casos, los cursos pueden tomarse con opción a créditos o sin crédito. Revise la selección, transición de preparatoria a la vida universitaria. Este es un panfleto que desarrolló Westside Regional Center para usted. Está en la red y está disponible hablando con su consejero. Le otorga una lista de cotejo detallada de cada paso y tiene una lista donde puede marcar las áreas de cumplimiento, las que quisiera cumplir. Las escuelas postsecundarias exigen documentación de la discapacidad, incluyendo el IEP y evaluaciones del distrito más recientes, donde se demuestre que un estudiante tiene una discapacidad, según lo definido por la ley estadounidense de discapacitados, conocida como el Americans with Disabilities Act o EADA. La sección 404 de la Ley Rehabilitativa del Acto Rehabilitation Act. Estas actas, estas leyes son unas protecciones para estudiantes e individuos con discapacidades que proporcionan protección sobre la discriminación e ingresos a colegios universitarios después de la postsecundaria. La documentación debe proporcionar información suficiente para que puedan determinar las adaptaciones que permitan igualdad de acceso a actividades educativas. Cada institución tiene sus propias estándares y políticas para documentación de la discapacidad y habilidad para el servicio. Este pampleto le puede ayudar a identificar y también le ofrece enlaces donde puede averiguar o tener más información sobre los requisitos y si necesidad propias y identifico si está en todas las áreas preparado para esa transición. Los apoyos de Westside Regionals ayudan a navegar la educación postsecundaria. Hable con el coordinador de servicios de su adolescente para obtener más información. El departamento de rehabilitación puede estar disponible para algunos gastos de postsecundaria relacionados con el empleo. Comuníquese con su oficina del DOR para obtener información sobre posibles servicios. Si continúa en educación pública después de terminar la preparatoria, el distrito escolar es responsable de ofrecer un programa de transición sin costo. El programa de transición debe incluir instrucción basada en la comunidad, las siglas CBI o CBI se reconocen, habilidades de la vida independiente, habilidades de preparación para el empleo y oportunidades laborales. El programa de transición está disponible para estudiantes que reciben un certificado de cumplimiento y esto puede extenderse hasta los 22 años, 21, 21, 21, cualquier ocurre después. Pues muchas gracias por su atención y si tienen preguntas pueden mandarlas después de su visita a esta presentación. Gracias por ver el video.